Eran sueños pequeños, ahorita mi definición de sueños son aquellos pensamientos que te hagan reír, que los voy a sienten avanzables. Es la segunda vez que nominan y que me invitan para acá y desde que llegamos nos asignan credenciales y el asunto es que nos entregan un reconocimiento al final del simposio. Aquí las actividades, aparte del reconocimiento como lo puede ser el documento del simposio, también es el asunto de la integración. En Líderes del Mañana no tenemos charlas más que tenemos participaciones privadas. Nadie va ajeno a los de hoy y a los conferencias plenarias pueden entrar al evento. Es un evento muy cerrado, hay mucha seguridad y aparte de ello hay mucha vigilancia. Está todo tomado con identificaciones y todo electrónico, trans y salidas. Y en el caso de nuestras participaciones son meses de trabajo privadas de acuerdo al tema que manejamos. Hoy me reuní con el premio Nobel de Física en mi casita, que es el Nobel de Física por descubrimiento de las oscilaciones y de los neutrinos. El premio Nobel de Física del 2015, con una charla muy a gusto y hablamos tan con la comunicación que me pasó su contacto y me dice, cuando vengas en la pompa se salida. Entonces han sido momentos muy agradables y bueno, es fenomenal. Estuve con el primer cyborg. Desde el mundo, muchos más amigos y aliados en este proyecto. Muchas más personas que quieren contribuir y ser parte de este proyecto que inició, si bien es cierto de un sueño en la Facultad de Ciencias, ahora poco a poco está creciendo y llega a hacer honor a su nombre de romper fronteras, sin fronteras. Que todo es posible, pero que se tiene que prepararlo. Yo la verdad, no soy un superhéroe, no soy un superhumano, sino simplemente soy el que la apasiona todo esto y le echo muchas ganas y me gusta. Y cualquiera lo puede hacer. E incluso hay personas que tienen la capacidad y se esfuerzan también muchos, pero quizás no tienen esa suerte. Entonces todos tenemos que apoyarnos. Gracias.